Muy buenas gente de Youtube, aquí con Surikata, estamos de vuelta en el canal y hoy os traigo la mejor semilla La estoy jugando en la versión 1.16.1, pero debería funcionar también en la .2 Así que vamos a ver de qué semilla se trata, cuál es, porque de verdad, la mejor es posible, es posible, amigos O de las mejores que os he subido, aunque aquí solo subimos lo mejor de lo mejor Os dejo por ahí la increíble semillaza, aquí tenéis el número mágico, mostramos coordenadas y vamos a ver qué nos encontramos Aquí estamos chavales, spawneáis justo en una zona de desierto al lado del río Y lo importante, quedaos con el dato, esa aldea de ahí es vital, pero antes, aquí tenemos otra aldea Y aquí vamos a tener justo un templo del desierto, si carga un poco lag, si veis que carga un poco con lag Perdonad, es el juego, no sé qué pasa, la grabación va bien Sí, aquí tenemos un templo del desierto donde podemos conseguir algo guay, da igual lo que a mí me salga realmente Porque los cofres son aleatorios siempre, de hecho vaya basura me ha tocado Pero con un poco de suerte a vosotros os toca algo mejor Mostrado eso, tenemos por esta zonita la primera aldea Vamos a ver qué tal están los aldeanos, un poquito de zona de agua, qué bonita se ve el agua Un par de casas, bueno, pues lo típico, ¿no? Lo típico de una aldea, una aldea normal Por aquí una zonita con lava para un posible portal Una pedazo de brecha, que vamos a echar un vistazo Así, a ver si así a primera vista, amigos Altura buena, altura la verdad bastante buena Un poquito de oro por ahí No estamos mal, así que a esta altura empezar a picar puede ser la suerte De hecho ya sabéis que con el resto no está la teoría de que cerquita podríamos tener diamantes ¿Será este el caso? Quizás no es el caso Tenemos más resto ni tenemos lápiz lazuli Bueno amigos, escalabais vosotros y a ver si tenéis suerte Pero estáis a una altura perfecta nada más empezar Para poder conseguir un par de diamantes Y por esto es la mejor semilla, no, no, no No, de verdad, es la mejor semilla porque vamos a tener spawn con aldeanos zombies Vamos a tener el portal ALEN también Todo aquí justo donde aparecemos Así que dime tú que mejor que esto Es que no, es que no hay más Y ahí al fondo estoy viendo un puesto de avanzada, amigos, a lo de la costa Aquí tenemos una zonita con casa de herrero El pueblo, ¿veis que es un pueblo zombie? ¿Qué es lo bueno del pueblo zombie? Ah, no, mira, este pueblo, uy, este señor está aquí Pero tiene como un moh En fin, ¿qué es lo bueno de que se nos generen aldeanos zombies? Por esta zona vamos a tener un zombie Por favor, paso, amigos Y un generador Aparte de conseguir cosas en este generador Como el disco de gato Vamos a poder conseguir que se spawnen aldeanos zombies Si los transformamos en aldeanos normales Conseguimos que nos hagan ofertas De la de una esmeralda por un palo Esas cosas que tú dices De verdad, de verdad, de verdad Y aquí tenemos otro spawn de zombies Así que tenemos dos zonitas para conseguir zombies Y sobre todo, ya os digo, para conseguir aldeanos zombies Y de esta forma empezar a crearnos una granja ahí de aldeanos Para comerciar bastante potente Por si fuera poco, de estos aldeanos O sea, bueno, de estos zombies Y de los aldeanos que ya de por sí hay en esta zonita Vamos a tener aquí un cofre Que con un poquito de suerte A mí no está nada mal Me da un pico ya de hierro Una espada de hierro Genial Pero es que encima de todo esto Si nos dirigimos a la fuente Que justo esté al lado Encima del spawn de zombies Y desde la fuente hacemos Uno, dos Arbustito Y bajamos Ojo, ojo Tenemos aquí el spawn de zombies Sí, efectivamente Y si bajamos un poquito más Vamos a ver Uy, piedra musgosa ¿Qué será esto? El portal al dragón, amigos Y aquí ya es cuestión de encontrarle A ver si me acuerdo Es que esta sí la he mirado antes Pero, uh, uh, uh La pisma Le pisma, le pisma Aquí está Y hemos bajado Justo por aquí Según hemos caído En medio a la derecha Pues no, chicos A la izquierda Esta puerta Y tenemos aquí el portal Al end Que, bueno Le faltan un par De ojos Pero si transformáis A algún aldeano Que se dedique A las pociones Le ponéis Lo de las pociones Y conseguís De forma muy barata Si lo transformáis De zombie A aldeano Las Los ojos de enderman Vale, para poder Crear las perlas Estas Y poderos ir Así que creo Que está muy top Exactamente ¿Dónde está el portal este? Por si lo queréis saber Bueno, pues ahí tenéis las coordenadas Aquí Al lado de la Granja de caballos Ahí veis el primer agujero Que hemos hecho Nada mal Gente Nada mal Hay portales al nether Pues Creo que aquí estoy viendo Uno Bastante cerquita Por si no queréis Craftearlo Eso es una hueva Eco Eso no es Vale, vamos a ver Si encuentro Alguna cosita así Más Aparte De lo que ya Hemos visto Que ya de por si Me parece muy top Porque lo tenemos Todo ahí Pegadito Nada más empezar Y yo De verdad que La potencia que tienen En bedrock Las ranjas de aldeanos No soy muy partidaria Ya lo sabéis O más bien No uso mucho El minecraft técnico Pero a raíz De squadrock Que si no habéis visto La serie Podéis Os invito a verla Porque es una barbaridad Lo que uno adelanta Cuando juega A minecraft técnico Tenéis ahí una aldea Ahí hay otra aldea Ahí hay otra aldea Ahí Es el templo Lo de antes Creo O quizás es un templo Nuevo Lo importante Sería dejar las coordenadas De este portal al nether Que está prácticamente Construido Tenemos un poquito De lava Que podemos Usar Para terminar De hacerlo Y por aquí Tenemos El puesto De avanzada Por si queremos Comenzar Algún tipo De asalto Que se han generado Ahí los capitanes Pensaba que no Y el clásico cofre En el cual tenemos Afinidad al agua Muchas gracias Esta es la pedazo De semilla Espero de verdad Que os guste Porque creo que tenemos Todo lo necesario Para disfrutar Del juego Y conseguir Lo que queráis De forma rápida Y sencilla Así que bueno Reventarlo a likes En la descripción No obstante Tenéis una lista De reproducción Con más semillas Hay semillas muy antiguas Por eso voy actualizándolas Pero aún así Hay muchas que continúan A día de hoy Funcionando Así que os invito A si estáis buscando Algo en concreto Solo islas Que tenga hielo Que tenga todos los biomas O alguna cosita en concreto Echarlas un ojo Poco más chavales Si os quiero un montón Dejar en los comentarios Cualquier cosita Nos vemos en la próxima Twitter, Instagram También en la descripción Chao 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 Chao